Recording. ¿Lo que voy a hacer con esos ejercicios? No, los problemas están bien. Los números están bien. Simplemente voy a subir las soluciones al canal de YouTube de Dinámica. Entonces así queda también para el resto de las futuras generaciones de gente que haga el curso de Dinámica. Y lo voy a subir en la tarde en los videos de eso. Con las resoluciones, con todos los lujos y detalles para que no perdamos tiempo de la clase. O sea, el tiempo que tenemos porque ya la próxima semana, el viernes, tenemos la prueba corta número 5, que es de esta materia. Entonces, ahí lo va a ver en la tarde, el video de las soluciones de esos dos ejercicios, bueno, de los tres ejercicios que es lo que me habían preguntado antes. ¿Ya? Bien. Entonces, volviendo a lo de Dinámica, a la clase de hoy, vamos a ver lo que es los conceptos de potencia y eficiencia, ya sea desde el punto de vista de eficiencia a nivel de potencia o eficiencia a nivel de energía. cantidad total de energía gastada versus cantidad de energía realizada en un trabajo en particular. Entonces, esos son conceptos que son bastante interesantes, en especial porque tendrán que ver eventualmente con las distintas actividades que ustedes se desarrollen como ingenieros, ya que uno de los puntos cruciales cuando se diseña un circuito o un aparato mecánico, o inclusive cuando se analizan costos, el punto de la eficiencia o cuánta es la energía invertida versus cuánta es la energía que realmente se utiliza en hacer una actividad, es uno de los puntos bastante importantes para el desarrollo de una maquinaria o de una actividad. Muy bien, vamos con eso y comenzamos con la clase. Bien, entonces, estamos viendo, bueno, tenemos varios ejercicios para, habíamos visto lo que era la energía del sistema de partículas, etc. Tenemos varios ejercicios para ir realizándolo y lo vamos a hacer, pero primero vamos a terminar con la materia. Perdón, un poco estaba, acá está. No tenemos estos tres ejercicios para hacer hoy, pero primero vamos a ver lo que es la potencia y la eficiencia, que como ustedes ya más o menos pueden intuir, tienen que ver con, y como les decía anteriormente, tendrá que ver con cuánta energía o cantidad de trabajo estamos realizando versus la cantidad de trabajo que resulta de una actividad en particular. Por ejemplo, de un punto de vista más práctico, cada vez que ustedes cargan el teléfono, con el cargador del USB, lo que sea, en ese contexto, ustedes pueden considerar la cantidad de energía que necesita el teléfono para que cargue su batería versus la cantidad de energía que utiliza el teléfono, ya que debido a la carga y descarga de la batería, va a haber un poco de energía que se va a disipar en forma de calor, que nos va a hacer una cantidad de energía que va a realizar un trabajo útil para la actividad que ustedes están realizando. Entonces, la eficiencia va a estar relacionada a que la cantidad de energía que se le da a un sistema tiene que ser lo más cercana a la cantidad de energía útil que se utiliza para realizar una actividad. Ya lo había mencionado varias veces. Bien, entonces, primero que nada, antes de llegar a la eficiencia, queremos ver lo que es la potencia. Entonces, potencia es básicamente es la cantidad de trabajo realizada por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no es lo mismo agarrar un bidón de 20 litros de agua y demorarse todo un día en subirlo, de llevarlo en una cuadra, por ejemplo, cargarlo y llevarlo de poco a poco hasta el otro lado, al edificio que está al frente, lo que sea, tardándose un día, a que lo tengan que hacer en 10 segundos. En ambos casos, formalmente hablando, la cantidad de energía que hemos necesitado para mover un objeto de un lado a otro ha sido la misma, pero lo que ha cambiado es la cantidad de tiempo que hemos tenido que utilizar para lograr ese objetivo. Entonces, esa cantidad que depende de la cantidad de energía gastada en el tiempo se le va a llamar potencia. y lo más importante es que no todos los sistemas son capaces de liberar la energía a una velocidad, por llamarlo de una manera, a una velocidad arbitraria. O sea, de nuevo, hablando del ejemplo de los cargadores, ustedes van a tener cargadores que son de 5 watts, watts es la unidad de potencia, 5 watts, que son capaces de liberar corriente para cargar el teléfono, liberar más corriente para cargar el teléfono, y hay otros cargadores que son de menos potencia, que son de 1 watts o cosas así, por lo tanto, la cantidad de energía que puede liberar, en este caso, el cargador, va a estar relacionada con la potencia y no le podemos pedir más de lo que puede dar. Entonces, eso van a ser unos limitantes cuando estudiemos sistemas que tengan una potencia máxima posible. Entonces, bueno, desde el punto de vista formal, la potencia la vamos a definir como ya sea la cantidad de trabajo por unidad de tiempo, pero de un punto de vista más formal, es la derivada en función del tiempo del trabajo realizado por una fuerza. Esa sería la potencia realizada hablando del contexto de potencia mecánica. Y aquí nuestros sistemas son sistemas mecánicos. Muy bien, entonces, en ese contexto, como sabemos que la potencia, o sea, el trabajo de una fuerza que se mueve por una curva arbitraria, está relacionado con la integral de la fuerza, del vector fuerza, producto punto, el vector diferencial de camino, o el diferencial de desplazamiento, lo que vamos a tener es que básicamente el diferencial o los pequeños pedacitos de trabajo que ejerce esa fuerza, lo podemos escribir como simplemente la fuerza evaluada en el punto donde está ocurriendo, producto punto, el diferencial de desplazamiento. De tal manera que si construimos lo que es la potencia, eso va a significar que es la fuerza, producto punto, el vector desplazamiento, el diferencial de desplazamiento, derivado, o sea, partido por el diferencial de tiempo. Esto que está acá, para pequeñas distancias, viene siendo la velocidad instantánea. Recuerden que la velocidad, perdón, que la velocidad es la derivada del vector posición en función del tiempo. El vector posición, o en este caso el vector diferencial de posición, es básicamente lo que uno a dos puntos que sería equivalente al diferencial de desplazamiento. Entonces, cuando estamos pensando en una fuerza mecánica, o sea, en un problema mecánico, la potencia la podemos escribir simplemente como la fuerza, o sea, como el producto punto de la fuerza, por la velocidad que lleva el objeto. De tal manera que, bueno, como lo tenemos acá, eso sería una fórmula un poco más procesada sobre cómo estimar, cómo calcular la potencia que está ejerciendo una fuerza por unidad, o sea, que equivale a la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. No es un concepto muy complicado, simplemente estamos midiendo la capacidad de salir. Entonces, eso lo vamos a poder como potencia, lo podemos pensar de distintas maneras en cuanto a, por ejemplo, si estamos pensando en un motor que empuja, básicamente, que hace girar las ruedas y que las ruedas empujan un auto, dependiendo de la potencia del motor, vamos a saber cuánto puede ser la fuerza que ejerce el motor sobre el suelo, dependiendo de la velocidad de que se mueve el auto, el vehículo. Un motor de más potencia eventualmente puede llegar a velocidades más grandes. Y aquí va a poder ejercer una fuerza más grande y en menos tiempo. O sea, al ser de mayor potencia quiere decir que puede inyectar energía cinética, si lo quieren ver, o sea, básicamente que vamos a partir del reposo y vamos a aumentar la velocidad, va a poder inyectar en menos tiempo mayor cantidad de energía cinética en el vehículo que un motor de menos potencia con capacidad menor. Simplemente para que lo traten de visualizar porque no es un, del punto de vista matemático, como ven, no es una cosa muy complicada, es simplemente la fuerza producto punto la velocidad. Bien, entonces ahora cuando hablamos de eficiencia y rendimiento, tenemos que pensarlo como la medida de, o como estimar la cantidad de energía por unidad de tiempo, ya sea como potencia de pérdida, que nuestro sistema, como les decía, pierde debido a efectos como la fuerza de roce, o sea, roce entre las partes de una maquinaria, o la cantidad que se pierde por ruido o por calor. Entonces, la eficiencia es una medida de esa cantidad. Entonces, en principio, la eficiencia la vamos a considerar como la potencia de salida o la potencia que realiza un trabajo útil que sería el trabajo útil en este caso sería la cantidad de energía que sirve para hacer una actividad en la cual nosotros estamos interesados. O sea, igual es medio no arbitrario, pero depende de qué queramos hacer, qué va a ser la potencia de salida, pero la potencia de entrada es bastante objetiva, ya que es la cantidad de potencia que le introducimos al sistema. Ya sea al nivel de la corriente eléctrica que nos proporciona la red doméstica de 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 la cantidad de combustible que le ponemos a un vehículo que después transforma eso en energía cinética para mover el vehículo. Entonces, vamos a tener una cantidad de potencia que es la de entrada que es la que nosotros le proporcionamos y después la potencia de salida que va a ser la potencia asociada con la actividad que queremos que es nuestro objetivo estudiar. Por ejemplo, si tenemos una lámpara incandescente, o sea, estas lámparas que se calentan un montón, que son las antiguas, no son no son las led ni las fluorescentes. Esas lámparas tienen una eficiencia baja comparada con una lámpara led si nuestro objetivo es iluminar, ya que ese tipo de lámpara, las incandescentes, pierden mucha energía en forma de calor, se calientan y básicamente si queremos iluminar una habitación, nosotros queremos iluminarla, no calentarla. Entonces, en ese sentido, son bastante ineficientes porque no cumplen el objetivo de iluminar una habitación con menos energía, con la menor energía posible, sino que desperdician demasiada energía. Pero, si nuestro objetivo es usar la lámpara como un medio de calefacción, estas lámparas son mucho más eficientes en ese sentido porque transforman gran parte de su energía en calor. Entonces, cuando hablamos de la potencia de salida, tenemos que pensar cuál es la actividad, cuál es el objetivo de lo que le estamos midiendo la eficiencia. Bien, entonces, en este caso, la potencia de salida lo vamos a pensar como la cantidad de trabajo por unidad de tiempo también dividido por la cantidad de trabajo de entrada por unidad de tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, podemos simplificar las cantidades de las derivadas y en ese sentido, la eficiencia también la podemos calcular ya sea en términos de las potencias, pero también las podemos calcular en términos del trabajo. Mientras que el trabajo lo midamos en la misma cantidad de tiempo, las eficiencias van a ser equivalentes. Entonces, como les decía, la eficiencia ya sea puede ser la potencia de salida partido por la potencia de entrada de un sistema o el trabajo realizado de salida, o sea, de objetivo partido por el trabajo de entrada o el trabajo realizado, pero ambos medidos en la misma cantidad de tiempo y aquí para que sea comparable. Entonces, en ese sentido, estos conceptos también son bastante simples de estudiar pero lo mejor es tratar de visualizarlos en este caso en un ejercicio para que no queden como conceptos demasiado abstractos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio o uno o dos ejercicios de eficiencia y después vamos a hacer otro ejercicio repasando toda la unidad ya que básicamente hasta acá es lo que entra para la prueba 5 de la próxima semana. Entonces, simplemente ahora tenemos que ejercitarlos. Muy bien, entonces vamos a hacer este, el 14.049 14.049 lo tengo acá. Entonces, digamos, el enunciado nos dice que un cohete de 8.000 kilos o 8 toneladas de masa despega verticalmente desde el reposo si todos los motores proporcionan un empuje de T igual 300 kilonewton determinar la potencia de salida de los motores en función del tiempo te exprese los efectos relacionados a la resistencia del aire y de la pérdida de masa. Entonces, digamos que tenemos este cohete y este cohete tiene, como les dice acá, un empuje, eso quiere decir que lo está viendo empujado por una fuerza de 300 kilonewton y lo que nos preguntan es ver cuál es la potencia de salida, o sea, cuánto es la cantidad de energía que realmente están utilizando los motores para poder mover al cohete. Una es la cosa es la cantidad de fuerza que ejerce el motor y lo otro es cómo el cohete se mueve debido a esa fuerza. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso nos están diciendo que el cohete solo es afectado por el empuje que le vamos a llamar T, como dice el ejercicio, y el peso. Son las únicas dos fuerzas porque nos dicen que despreciemos los efectos relacionados con el roce con el aire, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la cinemática, o sea, de la cinemática de las leyes de Newton del movimiento de nuestro cohete, las fuerzas totales en el eje vertical son simplemente dos. El empuje hacia arriba de los motores, o sea, que terminan empujando a la máquina, y el peso debido a la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre el cohete. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a saber cuánto es la cantidad en principio de aceleración efectiva que va a desarrollar nuestro cohete. Ya que, por lo menos, el empuje tiene que ser mayor que el peso para que este objeto empiece a subir, para que el cohete empiece a subir. Bien, entonces, de esa manera, nosotros vamos a calcular, nos están preguntando en el caso específico cuánto es la potencia, por lo menos la potencia de entrada del cohete. Y la potencia de entrada del cohete, en este caso, va a ser, como recién lo vimos, la potencia va a ser la fuerza por la velocidad del objeto. Entonces, en este caso, la potencia asociada al empuje viene dado por el producto punto del empuje, producto punto, con la velocidad. En ese escenario, básicamente, nos está diciendo que la potencia es una potencia positiva, ya que el empuje y la velocidad del cohete, porque imagínense que el cohete está despegando, o sea, se está moviendo hacia arriba, tiene una velocidad que apunta en esa dirección, más el empuje que apunta en esa dirección, entonces el producto punto es una cantidad positiva, y por lo tanto, tenemos que la potencia asociada al empuje, viene dado simplemente por el valor del empuje y por la velocidad. Todavía no sabemos cuál es la velocidad, porque la tenemos más o menos, la podemos intuir debido a la a las ecuaciones de movimiento que están asociadas con esa cantidad que está ahí, con la segunda ley de método. Bien, entonces, desde la ecuación de movimiento, que es básicamente la segunda ley de método, la suma de la fuerza igual a la masa por la aceleración, en este caso, en la dirección vertical, tenemos que la aceleración que desarrolla nuestro objeto, nuestro cohete, es una aceleración constante, eso quiere decir que a medida que independiente del tiempo que suceda, siempre está acelerando con la misma cantidad, y por lo tanto, eso nos permite estimar la velocidad en función del tiempo, ya que si como el cohete parte del reposo, la velocidad en función del tiempo solamente va a ser la aceleración por el tiempo, recuerden las ecuaciones cinemáticas, cuando el movimiento es uniformemente acelerado, la velocidad es igual a la velocidad al tiempo cero, más la aceleración por el tiempo, eso que va a significar, que nuestra velocidad, que nuestra velocidad va a ser básicamente t partido por m menos g, que viene siendo la aceleración, por la cantidad de tiempo que ha transcurrido, eso significa que la potencia de nuestro cohete va a ser que es t por la velocidad de nuestro cohete, va a ser simplemente esta cantidad que está acá, t por t partido por m menos g por el tiempo, y por lo tanto vamos a saber que la potencia de nuestros cohetes, de nuestro cohete por el empuje, va a ser básicamente, bueno, esa cantidad, hay que pasarlo a kilonewton y etcétera, que traducido en tiempo, que traducido en unidades de que traducido en números y en unidades MKS, o sea, unidades internacionales, nos va a quedar 300.000 por día a la 3, que son los 300.000 kilonewton, el t también que quiere 300.000, o sea, 300 por día a la 3, partido por los 8.000, que es la masa, menos los 9,81, que es la aceleración de gravedad, y por lo tanto, a medida que más tiempo pase, la aceleración va a ir creciendo más, entonces, esto nos está diciendo que la potencia de nuestro sistema va a ser básicamente 8.307 por día a la 3 por tiempo Joules partido por segundo, entonces, de esa manera, estamos viendo cómo el cohete logra avanzar, o sea, a medida que más tiempo pase, la potencia de los cohetes va aumentando, o sea, la potencia va aumentando porque la velocidad de nuestro cohete va aumentando, ya que nuestro cohete se mantiene acelerando, entonces, es un punto bastante interesante para ir entendiendo qué está pasando con nuestro cohete, a ver, o sea, este problema es básicamente aplicar potencia igual fuerza por velocidad, salvo que la velocidad ahora depende de nuestro sistema, o sea, del movimiento del cohete en sí. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio más, solamente para ver esta parte de potencia que puede ser más complicado, vamos a hacer este que es con eficiencia que el 1453 1453 que es el que está acá, que básicamente nos dice que una caja de 50 kilogramos de masa que está haciendo y sabe, que se está moviendo con un plano inclinado por este que está acá con un ángulo de 30 grados, viene siendo izado por un por un plano inclinado de 30 grados gracias a un sistema de poleas y un motor M que está acá, un motor eléctrico. Si la caja se encuentra en reposo y mediante una aceleración constante adquiere una rapidez de 4 metros partido por segundo después de 8 metros indicando la aceleración nos dicen que determinemos la potencia suministrada por el motor en ese instante y que consideremos que el motor tiene un rendimiento de épsilon igual 0,74 y nos dicen que despreciemos la fricción con el plano. O sea básicamente nos están preguntando aquí que determinemos la potencia suministrada o sea la potencia de entrada por un lado sabemos que el motor tiene una eficiencia eso quiere decir que la cantidad de energía que le demos al motor o sea la cantidad de la cantidad de potencia que le le damos al motor vía el enchufe por decirlo así perdemos 0,74 o sea obtenemos solamente una potencia de salida del motor de 0,74 con respecto a la entrada entonces tenemos que ver cómo calcular la cantidad de potencia la potencia requerida para que nuestro objeto se mueva esa cantidad y ver cómo podemos estimar la potencia de entrada sabiendo la eficiencia del rendimiento de nuestro motor bien entonces cómo vemos esto tenemos que ver que en este escenario debido a que tenemos una polea debido a que tenemos una polea la potencia de salida que quiere decir la potencia necesaria para mover la caja está siendo es básicamente dos veces fm que es la fuerza relacionada en este caso por la tensión de la cuerda por la velocidad de la caja se vendría siendo la potencia de salida porque es nuestra recuerden que es la actividad que es el objetivo de este sistema o sea el objetivo de este sistema es agarrar esa caja y moverla subirla por el plano inclinado la potencia de entrada es la cantidad de energía que le tendremos que suministrar al motor para que la caja se mueva va a haber una pérdida y esa pérdida está relacionada con ese rendimiento que nos están dando en este caso bien bien entonces en este escenario nosotros tenemos ya sabemos que debido a que estamos en una polea la tensión de la cuerda aparece dos veces sobre nuestro sistema entonces tenemos dos veces la fuerza que ejerce el motor por la velocidad de la caja con la que se mueve y por lo tanto ya sabiendo eso sabiendo cuánto es la cantidad de fuerza que se está aplicando sobre la caja que es debido a la polea sabiendo cuánto es la proyección del peso sobre la dirección que es paralela al plano inclinado que esto básicamente lo hemos visto varias veces con la ley de Newton básicamente cada vez que tenemos un plano inclinado entonces tenemos que esto es dos veces la tensión donde la tensión es igual a la fuerza que ejerce el motor por eso le pongo un FM esto es la proyección del peso y tiene que ser igual a la masa por la aceleración que desarrolla nuestra caja en el plano inclinado entonces de esa manera de nuevo aquí vamos a poder medir y estimar la cantidad de de movimiento o la velocidad que es necesario para calcular la potencia entonces básicamente de aquí tenemos la masa por la aceleración y como nos están diciendo también que la aceleración es constante en nuestro en nuestro caso dice que adquiere una mediante una aceleración constante adquiere la rapidez de 4 metros parte por segundo después de 8 metros entonces ahí vamos a poder determinar cuánto es la aceleración entonces vamos a ver qué podemos hacer entonces primero que nada como nos dicen que una aceleración constante y que parte del reposo vamos a estudiar primero la cinemática sabemos que en ese escenario la velocidad en función del tiempo tiene que ser la aceleración por el tiempo transcurrido la posición en función del tiempo va a ser básicamente la aceleración por el tiempo al cuadrado la aceleración partido por 2 por el tiempo al cuadrado debido a que parte del reposo y vamos a asumir que estamos considerando que va a transcurrir los 8 metros con respecto a un punto de referencia que era cuando estaba en reposo que corresponde al origen de nuestro sistema entonces básicamente con esto lo único que estamos obteniendo si simplificamos queremos obtener la aceleración y nos dicen cuánto es la velocidad y la posición que tiene que recorrer entonces podemos resolver este sistema debido a que esto que está acá van a ser 8 metros y esto que está acá van a ser 4 metros partido por segundo si no me equivoco 4 y 8 entonces de esa manera al resolver el sistema lo que vamos a obtener simplemente no hay que complicarse mucho con esto lo que vamos a obtener es que la aceleración va a ser igual a la velocidad al cuadrado partido por 2 veces la distancia recorrida que son estos 8 metros entonces ya con eso nos da una información súper importante porque vamos a poder introducir esta información en nuestra ecuación de movimiento ya que vamos a conocer cuánto es la aceleración que es lo que necesitamos para saber estimar la velocidad perdón entonces en ese caso vamos a poder al introducir esta información en la ecuación de movimiento nos va a dar primero que 2 fm va a ser igual a la masa por recuerden que esto es la aceleración y esto que está acá es menos mg seno de teta pero con el m que lo mandamos afuera por eso sale eso y básicamente lo que estamos teniendo es estamos considerando cuánto es la fuerza de nuestro sistema en base solamente a que la caja se desplaza 8 metros y que cuando está en los 8 metros lleva una velocidad de 4 metros partido por segundo entonces de esa manera como ya sabemos que para calcular la potencia de salida necesitamos la necesitamos la fuerza y la velocidad entonces en este caso la potencia de salida va a ser simplemente 2 veces la fuerza 2 veces FM que significaría eso partido por 2 o sea por 2 entonces nos van a ir los 2 de ahí lo que está adentro sigue existiendo acá y multiplicado por la velocidad que es la que desarrolla el cuerpo en ese instante entonces muy bien entonces hasta en este instante necesitamos saber las cantidades relacionadas con el ejercicio que en este caso son que la caja pesa tiene 50 50 kilos de masa la distancia que recorrió son 8 metros la velocidad son 4 metros partido por segundo el ángulo eran 30 grados y la constante de gravedad la elevación de gravedad es 9.81 entonces en ese sentido todo tranquilo simplemente tenemos que reemplazar para que sepamos cuánto es la potencia necesaria entonces en este caso nosotros tenemos que la potencia que está ejerciendo el motor o sea la potencia efectiva la potencia de salida del sistema son 1181 joules partido por segundo que estos son en principio watts equivalente a watts pero como nos están pidiendo lo que es la potencia de entrada y sabemos que la eficiencia del motor es potencia de salida partido por potencia de entrada entonces simplemente la potencia de entrada va a corresponder a la potencia de salida partido por épsilon entonces en este caso como épsilon era 0.74 lo que estamos obteniendo es que realmente el motor se le está suministrando una potencia de 1596 joules partido por segundo que sería 1500 1596 watts o sea aquí estamos viendo un poco con números lo que les decía antes nuestro motor es un motor de más o menos de 1500 watts o 1600 watts si lo queremos pensar ahí entonces del punto de vista de la de la boleta de la electricidad nosotros estamos teniendo un aparato que está consumiendo 1600 watts pero el trabajo mecánico que está realizando finalmente es de lo que tenemos acá abajo aquí es de 1181 watts 1200 watts entonces tenemos de 600 a 200 hay 400 estamos perdiendo 400 watts que se está yendo energía que se está disipando de alguna manera puede ser perdiendo a nivel de forma de calor o ruido o cualquier otra forma de pérdida que tiene el motor que tiene que ver que no es útil para el trabajo del cual nosotros estamos haciendo énfasis en este caso que es mover la caja por el plano inclinado utilizando la polea ya entonces eso es un punto bastante interesante para considerar cuando ustedes más adelante como ingeniero hagan estudios de este estilo cuánto es la cantidad de energía que está consumiendo el aparato y cuánto es la cantidad de energía que realmente se está utilizando para hacer el trabajo que se le está pidiendo a la máquina bien entonces como les decía esto es la unidad con esto terminamos la unidad simplemente ahora vamos a hacer ejercicios porque los problemas de trabajo y energía son más o menos iguales en todos los casos son bastante estándar entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer otro ejercicio pero vamos a empezar desde el inicio de la unidad para ir viendo y refrescando los conceptos que hemos visto en el curso entonces nos habíamos quedado la otra vez haciendo el o sea que había quedado propuesto el 14001 y en este caso el 14001 nos dice que tenemos un resorte que se encuentra entre un muro y un bloque que como lo que tenemos ahí en el sistema que tenemos acá o sea acá abajo tenemos un resorte que está atrapado entre entre un bloque y un muro y nos dicen que el bloque sufre una fuerza F de 500 newton que está siendo aplicada en ángulo y nos dicen determinar su velocidad cuando S igual 0,5 o sea el desplazamiento es de 0,5 y nos dicen que cuando S es igual a 0 se encuentra en reposo y el resorte está en su largo natural o sea cuando esta distancia S está ahí o sea más o menos como está ahora en el ejercicio nos dicen que el resorte se encuentra en su largo natural eso quiere decir que no está ejerciendo fuerza simplemente está en su largo natural y además nos dicen que el objeto se encuentra en reposo entonces nos dicen que además consideremos que la superficie de contacto no presenta rosa entonces tenemos que ver eso entonces es fácil de simular usando el algodú entonces por ejemplo si tenemos el lo vamos a clavar ahí que va a ser nuestro muro no vamos a ver no por ejemplo ahí tenemos el resorte voy a quitar el roce que nos dicen cero roce y entonces en el sistema básicamente nos están diciendo que nuestro resorte se encuentra en el largo natural que en este caso es lo que está ahí y que se aplica una fuerza entonces nos están diciendo que se aplica una cierta fuerza no sé en un cierto ángulo aquí lo puse a 45 entonces si yo dejo evolucionar el sistema vamos a decirle al sistema que nos muestre las fuerzas que están actuando sobre él entonces podemos ver aquí que primero que nada tenemos las fuerzas que son las verticales debido al peso y a la a la fuerza de reacción que ejerce el suelo pero también tenemos la fuerza asociada con esta flechita que está en diagonal entonces si dejamos el sistema evolucionar vamos a ver qué está pasando acá entonces en este caso nuestra fuerza parece que es demasiado pequeña vamos a aumentar la fuerza y creo que ahí sí entonces si nos damos cuenta cuando el sistema evoluciona vemos como el resorte cambia de cambio su largo voy a voy a sacar mejor esa fuerza para que el resorte vuelva a su posición normal le vamos a quitar alguna de las propiedades del resorte le vamos a quitar el factor de dumping ahí sí entonces vamos a poner de nuevo nuestra fuerza y le vamos a pintar esto para ver el entonces vamos a poner de nuevo la fuerza para que veamos cómo cómo importa si esta fuerza si esta fuerza actúa o no actúa entonces nos damos cuenta que debido a que existe esta fuerza que está empujando al bloque y al resorte tenemos que nuestro objeto está está se está desplazando lo podemos ver ahí con la línea azul que se está moviendo si yo cambio la dirección de mi fuerza o simplemente si la quito vamos a ver cómo cambia un poquito el desplazamiento en este caso también va a importar cómo esté ejerciendo la fuerza si la estoy ejerciendo directamente hacia allá bueno aquí se empezó a girar y se nos fue se nos desarmó el sistema pero bueno esa es la idea del ejercicio básicamente que vamos a tener una fuerza aquí en diagonal empujando nuestro bloque que está amarrado a un resorte y este resorte está entre medio de un bloque entre el bloque y la pared bien entonces vamos a hacer ejercicio es un ejercicio bastante rápido más que nada es la introducción lo que para que lo puedan visualizar entonces veamos cómo hacemos cómo hacemos este ejercicio bien entonces primero que nada tenemos que ver lo que nos están preguntando que es que nos tenemos que determinar la velocidad del bloque cuando hay recorrido 0,5 entonces en este caso vamos a ver cuál es el trabajo que se está realizando debido a la fuerza que se está aplicando ya que sea como sea la fuerza al generar un desplazamiento de nuestro bloque hacia la derecha va a tener un trabajo asociado muy bien entonces en este caso nosotros sabemos que el trabajo en este caso el trabajo que va a estar asociado a la fuerza que se aplica en diagonal se va a manifestar solo en un movimiento horizontal o sea el bloque no se va ni hundir ni va a salir volando simplemente se va a desplazar horizontalmente y por lo tanto vamos a poder calcular lo que vienen siendo las fuerzas presentes en el sistema entonces si consideramos las fuerzas totales del sistema es básicamente la fuerza aplicada donde en este caso estamos considerando para eso mejor nos vamos a ir al borrador porque ahí va a ser menos complicado hoy estamos a a 4 de junio entonces si nosotros tenemos nuestro bloque y estamos ejerciendo una fuerza en esa dirección aparte nos están diciendo que es el vamos a cerrar estos otros que nos interesan por ahora aparte nos están diciendo la dirección que es 500 newton pero sabemos nos están dando un triangulito aquí que implícitamente nos está diciendo el coseno del ángulo ya que el coseno sería el lado adyacente partido por la hipotenusa o sea básicamente nosotros estamos interesados en esa componente de la fuerza en esa componente de la fuerza que es la fuerza horizontal relacionada con esta fuerza F entonces nos están diciendo que esto vale 5 y esto vale 4 entonces por lo tanto la fuerza aplicada en el eje X asociado con con la F grande con la fuerza aplicada es el módulo de la fuerza por 4 quintos ya que eso vendría siendo el ángulo teta eso vendría siendo coseno de teta simplemente para que tengan claro eso de donde sale ese factor 4 quintos bien y esto es la fuerza aplicada y por otro lado tenemos la fuerza del resorte que ya sabemos que la fuerza del resorte va a ser si nosotros comprimimos el resorte o sea si nuestro resorte se mueve hacia la derecha eso significa que el resorte va a ejercer una fuerza hacia la izquierda por lo tanto en este escenario nosotros vamos a tener una fuerza que es menos la constante resorte por el desplazamiento S con un signo menos recuerden eso es importante cuando cada vez que tenga un ejercicio con resorte es darse cuenta que vamos a poner ahí otra parte de bloques que tenemos en clavar este le vamos a poner un resorte por ejemplo como nosotros estamos midiendo el desplazamiento entonces cada vez que nosotros empujemos nuestro resorte si se dan cuenta el resorte empuja hacia la izquierda por lo menos negativo si nosotros estuviéramos tirando del resorte o sea y estuviéramos yendo a valores de S que son negativos el resorte empujaría para el otro lado ahí pueden ver un poco como afecta al resorte del sistema si lo movemos para allá o si lo movemos para allá en ambos casos esta cosa bueno en este caso se puso a girar pero más o menos pueden pensar como se va a mover el sistema bien entonces eso es importante porque aquí estamos describiendo lo que es la suma de las fuerzas en el eje X eso en qué se va a traducir primero que nada que la suma de las fuerzas en el eje X va a ser 400 que es la fuerza que era en 500 F era 500 entonces 500 por 4 dividido por 5 nos va a dar 400 y la fuerza asociada al resorte ya que nos dicen que la constante del resorte es 500 entonces nos va a quedar 400 menos 500 por S ahora el trabajo realizado por todas estas fuerzas que están en el eje horizontal se van a reducir básicamente a hacer la integral entre 0 y 0,5 que es nuestra distancia o nuestra compresión de objetivo igual a 400 menos 500 por S integrado sobre S va a ser súper fácil porque esto es constante y esto es integral S de S de tal manera que al hacer la integral la parte constante nos va a tirar 400 por el delta S que en este caso es 0,5 ya que el límite inferior de integración es 0 y el límite superior de integración es 0,5 entonces nos va a quedar 400 por 0,5 y después tenemos menos 1,5 que viene siendo la integral la integral de S por S S de S vamos a poner aquí medio S cuadrado para que quede más claro ese punto entonces aquí nos va a quedar el factor 1,5 que viene de S1,5 el 500 que es la constante del resorte y después el otro término que es el S cuadrado la diferencia de los S en los extremos que en este caso sería 0,5 al cuadrado si juntamos todo eso lo que escribimos como números nos va a quedar que la cantidad de trabajo que ejerce la fuerza aplicada y el resorte cuando nuestro objeto se desplaza desde la posición 0 a la posición 0,5 va a ser 137,5 J bien con esa información ya ganamos un montón porque vamos a poder estimar la cantidad de energía cinética que va a tener nuestro objeto debido a que esas dos fuerzas aunque uno está en contraposición a la fuerza aplicada la del resorte está en contraposición a la fuerza aplicada van a generar una velocidad no nula porque nuestro objeto se va a mover y va a adquirir una velocidad por lo tanto debido a que el trabajo de nuestras fuerzas es una cantidad positiva significa que la energía cinética va a crecer recuerden el principio de trabajo y energía que nos dice que la energía cinética final es la energía cinética inicial más el trabajo efectuado entonces en este caso como dicen nos dicen que nuestra nuestro bloque parte desde el reposo eso quiere decir que tiene energía cinética nula y como tiene energía cinética nula entonces podemos decir con toda seguridad que nuestro nuestro bloque se está desplazando o sea todo el trabajo termina siendo convertido en energía cinética entonces ¿qué va a significar eso? que todo nuestro trabajo que son 1300 137,5 joules va a ser energía cinética y antes habíamos visto que para poder compartir convertir perdón energía cinética calcular la velocidad a partir de la energía cinética es básicamente hacer que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 Tf partido por la masa entonces haciendo esa conversión nos va a quedar que la energía cinética final es 137 que igual al trabajo por 2 partido por la masa que son 10 kg le sacamos la raíz cuadrada y nos dice que la velocidad final son 5.244 metros partido por segundo y así se resuelve este ejercicio si se dan cuenta no es tan complicado matemáticamente y es una de las ventajas que tienen los problemas que tienen que ver con trabajo y energía matemáticamente son mucho más sencillos que cuando hay que resolver la ecuación de movimiento vía la segunda ley de Newton o cuando vimos las ecuaciones de torque o de momentos de fuerza entonces en este sentido es mucho más sencillo tratar de resolver estos problemas según sacando un poquito provecho para que la energía mecánica se conserva si es que las fuerzas que están presentes son no conservativas o sea son conservativas perdón si fueran no conservativas habría que tomar todo por con otro con otra con otra perspectiva muy bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá el el lunes vamos a hacer ejercicios de parece que hay una pregunta o no sé ah no gracias el el lunes vamos a seguir con con la materia o sea no con la materia vamos a hacer ejercicios sobre esto para que nos preparemos para la prueba corta número 5 y el martes lo más probable que o hacemos ejercicio tal vez hagamos ejercicio si es que tienen dudas podemos seguir haciendo ejercicio o ya empezamos con la siguiente unidad porque ya se nos está acabando el semestre de hecho nos queda más o menos como un mes para que se acabe el semestre y por lo tanto para que se acabe toda la unidad del curso y tengamos que hacer el resto de las pruebas cortas y la prueba final que viene entonces más o menos para que se vayan también preparando para para acabar el semestre de la mejor manera posible muy bien entonces voy a parar la grabación aquí si tienen dos preguntas lo podemos ver como dije los ejercicios de la prueba que me habían preguntado los voy a subir al canal de dinámica para que estén atentos a ese canal que hay con la solución un poquito más desarrollada y con sin tanto con o sea para que también quede para futuras generaciones de personas que sigan el curso de dinámica y de esa manera todos sacamos mejor provecho del curso muy bien ahora si paro la grabación vamos a ver vamos a ver